Ante la creciente ola de inseguridad en Chiapas, evangélicos han frenado su labor de predicar en focos rojos, principalmente en los altos y en la sierra, donde incluso han sufrido retenciones. La situación es que nuestros hermanos, nuestra feligresía, están en medio del juego, porque vienen los cárteres, ¿verdad?, a pelear ahí en la plaza, y nuestra gente está en medio. Y, por supuesto, muchos de ellos han sido también extorsionados. Pues la mafia, cuando ya no tiene mucho dinero, empieza a estafar, levantar y de esa manera hacerse el dinero, ¿no? Pero mientras tanto están afectando a muchos compañeros que no pueden ir allá, muchos ya no pueden viajar por allá para predicar porque es muy riesgoso. Por fortuna, entre sus miembros no se han reportado personas que hayan perdido la vida, pero instó a las autoridades a realizar acciones que sean encaminadas a la paz. Y bajas de muerte no, pero sí retenidos, golpeados, lastimados únicamente. Sobre las extorsiones, dijo que detectó que se están realizando principalmente en San Cristóbal de las Casas, donde la violencia ha escalado. Pues ya estamos viendo que ya se están iniciando con esas prácticas indebidas, ¿no? En San Cristóbal, pues los indígenas ahí se están organizando. El detalle de que ellos son divididos, son utilizados en diferentes bandos para conjuntarse entre ellos, ¿no? Porque la delincuencia organizada ya está ahí adentro. El líder religioso reveló cómo fue que actuaron en su contra. Unos pastores de Chamula les hablan, ¿sabes qué? Sabemos, además de pastor, también tienes un trabajito, y que por aquí y más allá, y que conocemos a tu familia, y así que nos vas pasando 25 mil pesos mensuales, si no, ya sabes, esos casos los tenemos ya registrados. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias!